¡Suscríbete al canal! De relajación, de desconexión, de lo que muchos llaman además dibujo libre, resulta no tan fácil, sobre todo o a pesar de que estemos conscientes de esa necesidad que tenemos de retomar nuestra rutina diaria, volver al trabajo, volver a llevar a los niños al colegio, retomar los horarios en los que debemos hacer las comidas, en las casas, lavar, limpiar, todo lo que eso conlleva. Según algunos estudios hechos en España, inclusive este retorno a la rutina pudiera ser una causal de sufrimiento para muchísimas personas, lo que se puede llegar a traducir también en problemas personales, problemas familiares, y también se ve evidenciado en la disminución del rendimiento laboral, en la disminución de esa productividad que pueda tener una persona en un momento determinado. No se conoce cuántas personas en el mundo padecen de lo que se conoce o lo que se ha llamado como síndrome post-vacacional, sin embargo, es algo bastante frecuente y a lo que debemos prestar especial atención. ¿Cuáles son las repercusiones que todo esto tiene? ¿De qué va? ¿Qué se esconde detrás de este síndrome post-vacacional? Veamos. Según un estudio de Lee Hesch-Harrinson, COACH español, el entorno se vuelve protagonista en el regreso al ámbito laboral y puede provocar mayor desmotivación. ¿Cuáles son los empleados más susceptibles de padecer esta condición? Se calcula que alrededor de un 30% de los trabajadores está sufriendo o sufrirá el síndrome post-vacacional, al volver a la vida laboral después de su descanso. Esta condición se entiende como sensación de falta de energía, de motivación o la tristeza que se genera en algunos trabajadores al reincorporarse al trabajo después de un periodo de vacaciones. Estos especialistas indican que el síndrome o depresión post-vacacional se trata de una ruptura en el proceso de adaptación o transición entre el tiempo de ocio y descanso, generado por las vacaciones y la vuelta a la rutina laboral. No existe consenso en la sociedad científica sobre la definición exacta o la existencia real de este síndrome post-vacacional. Pero se considera que es producto de que en gran parte de nuestro entorno, el trabajo se tiene por una actividad negativa, obligada y sacrificada. En las sociedades en que se considera el trabajo como algo creativo, consentido por sí mismo y digno para el ser humano. Hoy en Soluciones hablaremos de este tema, qué lo produce, síntomas, diagnósticos y cómo prevenirlo. Si usted de repente ha comenzado a trabajar luego de un largo periodo de vacaciones y se puede sentir quizás un poco fatigado, le dan dolores de cabeza, siente una intolerancia total hacia esa actividad que está realizando, probablemente usted esté experimentando lo que se conoce como síndrome post-vacacional. Una entidad que viene cobrando cada vez mayor importancia en todo el mundo, sin embargo aún no es aceptada como una enfermedad como tal por las principales clasificaciones internacionales. Ahora, ¿existe o no existe? ¿Qué es la causa? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Cómo podemos tratarla? De todo eso vamos a comenzar a hablar en el próximo segmento con nuestros invitados. Ellos son el presidente y la vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva, quienes nos van a estar informando un poco más sobre de qué se trata todo esto y cuánto más grave pudiera ser la situación cuando nos enfrentamos a una situación de incertidumbre social que muchas veces también tiene repercusiones en ese ámbito laboral y en la motivación que tengamos. Vamos a hablar con ellos sobre todo esto, ya finalizando el programa también vamos a tener la intervención de un, en este caso un entrenador personal, quien nos va a hablar de los beneficios que tiene el realizar ejercicios para ir retomando de la manera más armónica esa rutina a la que nos debemos todos los días. Posteriormente, como siempre, haremos un resumen de las soluciones de los especialistas que van a estar acompañándonos la mañana de hoy. Daremos, por supuesto, nuestras recomendaciones y leeremos, como todos los días al final del programa, la mejor respuesta que ustedes tengan a bien hacernos llegar a través de la cuenta en Twitter, arroba soluciones.gb. ¿Cuál es la pregunta? Pues muy sencilla, ¿qué creen ustedes que debemos hacer para evitar padecer este síndrome post-vacacional? Como siempre, la cuenta en Twitter, arroba soluciones.gb, ya está abierta para todos ustedes y recibir todos sus comentarios. Hoy utilizamos el hashtag o la etiqueta soluciones post-vacaciones. Es usted de las personas que tiende a llegar a su casa justamente un día antes de comenzar a trabajar y luego de esto comienza su rutina de trabajo y de repente a mitad de semana se comienza a sentir como cansado, fatigado, sin ánimos de absolutamente nada, por más que se esfuerza, no rinde de la misma forma como lo hacía antes de salir de vacaciones, pues probablemente usted esté sufriendo algo que se conoce como síndrome post-vacacional. ¿Qué puede generar? Esto en nosotros es lo que vamos a averiguar hoy en compañía de los especialistas que ya nos acompañan. Antes de presentarlos, les recordamos que si usted está saliendo ya de casita, se dirige a su oficina o algún lugar que pues tenga internet, también puede seguir nuestra señal en vivo a través de la página www.globovision.com. También estamos muy atentos para recibir toda su propuesta de temas para nuestro programa, temas a los que quisiera usted que se les buscara alguna solución a través de la cuenta en Twitter soluciones arroba globovision.com. Les recordamos la pregunta del día, ¿qué podemos hacer, qué debemos hacer para evitar padecer de este síndrome post-vacacional? Vamos a averiguar de qué se trata la respuesta, por supuesto, a través de la cuenta en Twitter arroba soluciones.gb y la mejor de ellas la vamos a leer para todos ustedes al finalizar este programa. Ya está con nosotros entonces María Elena Garacini, ella es psicóloga y además vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva. Buenos días, María Elena, bienvenida. Buenos días, Natalia, a ti, a toda tu audiencia. Un gran placer tenerte por acá y también nos acompaña un amigo de la casa ya, César Yaxir, él es psicólogo y el presidente de esta Sociedad Venezolana de Psicología Positiva. Buenos días. Buenos días, gracias de nuevo por invitarnos y bueno, encantado de estar acá y hablar sobre bienestar, sobre todas estas cosas que a la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva nos interesa tanto difundir. Además que es un tema bien puntual y bien oportuno, toda vez que muchas personas justamente esta semana ya están comenzando como a retomar esas rutinas. Muchos dicen que este país no se activa sino hasta después del 15 de enero, porque la mayoría de las empresas suelen dar estas vacaciones colectivas y realmente es después de esa primera quincena del primer mes del año que todo comienza a funcionar o a tratar de funcionar por lo menos de la forma como lo venía haciendo. ¿Qué es esto, María Elena, del síndrome postvacacional? ¿De qué se trata? Fíjate, los seres humanos en el devenir de nuestro día y de nuestra vida lidiamos normalmente con cambios y con pérdidas y con retomar de nuevo rutinas. Incluso esto en casos extremos se conoce inclusive como el duelo. El duelo es una pérdida de una persona que vivía conmigo, un trabajo, una rutina y cada vez que perdemos algo tenemos que adaptarnos nuevamente. Y tenemos siempre un periodo que se considera como normal para esa adaptación, o sea, estar más cansado de la normal, querer volver a la rutina, querer dormir un poquito más, querer evitar esa situación que me implica un poco más de esfuerzo. Está considerado dentro de la normalidad, pero además es bueno que en el fluir de la vida haya cambios, que tengamos periodos vacacionales, que tengamos periodos de intensidad y de rutinas muchísimo más estructuradas que nos van a permitir ese ir y venir. Si la vida fuese siempre vacación o la vida fuese siempre trabajo sería muy difícil, porque no sabríamos volver a retomar nuevamente las cosas. Entonces, tener vacaciones, tener cambios en la vida, al contrario de lo que la gente se imagina, es sano. Es sano porque nos permite adaptabilidad. Pero siempre uno termina diciendo que oye, me hacía falta como una semanita más de vacaciones. Es que siempre te va a hacer falta una semana más, como siempre te hace falta que el viernes, no sea viernes, sino sea sábado, de tener sábado, domingo y lunes, o mejor dicho, viernes, sábado y domingo. Y si eso fuera así, uno necesitaría el jueves y si te pones a ver, siempre hace falta un día más, porque por supuesto hay cierta resistencia a parar el flujo de las cosas como uno la venía haciendo. Cuando uno está en una actividad, digamos, de trabajo, y sobre todo a finales de año, cuando mucha gente inclusive trabaja mucho más, después entra en un momento donde desaparecen horarios, desaparecen horarios inclusive de comida, desaparecen inclusive de dietas, desaparecen una serie de cosas que es propio de la época vacacional. Entonces, el parar eso, como cualquier cosa, como un vehículo que va rodando a muy alta velocidad y tú lo detienes, igual cuando necesitas que ese vehículo retome la velocidad, tienes que esperar, bueno, el mismo vehículo va a tardar un poco para tener el ritmo óptimo que tenías, bueno, bastante más antes de irte de vacaciones, porque todos sabemos que los últimos días de vacaciones todos estamos casi como arrastrando los días. Así es. Porque ya sientes que no llega. Llega uno al trabajo como que... Como gateando, ¿no? Ya no puedes más. Exacto, y de regreso probablemente gateando también, eso sin tomar en cuenta, eso es normal, sin tomar en cuenta, por supuesto, inclusive como dice Marilena, es sano, porque ocurre, bueno, contexto para que es necesario. Es necesario, el cuerpo necesita un alto. Ahora, que hay otros elementos que ahí pueden jugar o pueden entrar en juego, como cierta angustia por el tipo de trabajo que tengo, por la costumbre tal vez no muy sana, de que siempre al final de un ciclo termina todo y empieza todo en otro ciclo, de que el año que viene, por ejemplo, como se hablaba el año pasado, que el año que viene va a ser muy difícil. Por supuesto, todo ese tipo de cosas le cargan la mano al hecho de reintegrarse y por ese activarse. Y si a eso le asumamos que no tenemos una buena relación con el jefe o con el compañero de trabajo, pues la cosa como que se intensifica. Por supuesto, tú haces un corte y después te vuelves a enfrentar con la misma cosa que dejaste el año anterior. ¿Qué suele causar este síndrome post-vacacional? ¿Cuál suele ser el motivo más frecuente? Bueno, el motivo más frecuente, como tú bien decías, es para cualquier ser humano un cambio abrupto de rutina, insisto, genera y activa todo lo que es la noción de pérdidas y readaptación. Pero yo quería ir anticipándome un poquito, decir, hay dos cosas básicas que además, como sabemos que va a suceder, podemos hacer. Uno es tener una gran capacidad de anticipación. Si yo sé que cuando retomo el trabajo me cuesta, estoy más lenta, estoy más cansada, añorando quizás lo anterior o habiendo vivido quizás momentos muy intensos, agradables, que ahora justamente los estoy extrañando, yo debería anticiparme y mi primera semana de trabajo debería ser bastante suave, con compromisos puntuales, con cosas que voy a retomar. Las cosas de más exigencia las dijo para la segunda o la tercera semana. O sea, yo anticipo que me va a costar trabajo incorporarme a mi rutina y yo planifico desde que dejo las vacaciones que esa semana sea así. Y el segundo punto fundamental tiene que ver con mi manejo personal y el manejo de mi bienestar personal, que tiene que ver con el cumplimiento de los hábitos saludables. Si yo tengo rutinas que me permiten cumplir hábitos saludables y cuando retomo mi rutina de trabajo, también retomo mi rutina de alimentación, de ejercicio, de comunicación permanente y constante y frecuente con personas que me generan buenos momentos. O sea, si yo logro activar la rutina del trabajo junto con la rutina de un buen cuidado, se hace mucho más ligero y más fácil. Si me llega el momento de trabajar y no he anticipado y tengo montones de compromisos que no dejé resueltos antes y que me tocan todos la primera semana. Además, no he logrado resolver ni mi rutina de ejercicios, ni mi rutina de... porque no lo dejé planificado. Entonces, fíjate, si anticipo que primero me voy a tratar de progresivamente incorporar, pero además logro ir incorporando el tema de los hábitos saludables que podemos posteriormente hacer, eso me permite saber que me va a costar, pero que ya yo estoy incorporando elementos que me van a hacer más leve esa transición para empezar nuevamente mi rutina de trabajo. ¿Por qué hay tantas opiniones encontradas entre la comunidad de psicólogos y otros especialistas sobre si existe o no existe este síndrome post-vacacional? Mira, nosotros particularmente, a pesar de que reconocemos la existencia de la patología, porque somos psicólogos formados para esto, realmente nos planteamos el enfoque más hacia el bienestar, hacia el enfoque de la prevención. Probablemente, y por supuesto no puedo hablar por el resto de los psicólogos, probablemente hay una tendencia a clasificar, organizar una serie de síntomas que aparecen una vez que la gente se reincorpora. Es probable que haya gente que en el momento de reincorporarse presente una sintomatología que puede ser... que puede caer entre lo patológico. Sin embargo, no es la mayor cantidad de gente. La mayor cantidad de gente siente ese choque abrupto entre una distensión del tiempo o un manejo del tiempo, inclusive, como tú comentabas en el intro de dibujo libre, y ante otra situación y ante problemas que estaban en el año anterior o que estaban antes de las vacaciones, porque esto puede pasar inclusive en las vacaciones normales, no solamente al final de año, sino que estaban presentes antes y que después hay que resolver. Entonces, más allá que haya... que sea una patología... una patología cuando ya se convierte en algo disfuncional, cuando se convierte en algo que te limita tu buen desarrollo dentro de una actividad específicamente laboral. Pero lo demás son síntomas, son indicadores, indicadores que, bueno, que se presentan y ya, y que hay que hacer cosas para, como decía María Elena, prevenirlo, para abordarlo de una manera sana. ¿Y se considera este síntoma como una enfermedad por algunas personas, algunos psicólogos? Sí, fíjate lo que tú planteabas, lo que decía César, ¿no? Para tú convertir cualquier momento de vida, situación, afrontamiento de una situación en un síndrome, tienen que haber una cantidad de síntomas reconocidos por todas las personas que trabajan en el área, como que los síntomas se presentan en cierto nivel que permiten afectar la conducta del ser humano y que no pasan en determinado tiempo. Eso es muy importante. Retomando uno de los temas que quizás yo manejo mejor, que es el tema del duelo. Pasar un duelo y tener cierta sintomatología durante el duelo es normal, pero que haya pasado cierto tiempo y tú no lo hayas solventado es lo que se convierte en un duelo crónico, patológico y difícil. Pero no vivir ciertos síntomas. Vivir ciertos síntomas es normal como parte del proceso sano y adaptativo de la persona. Pasar por estos síntomas. Igual pasa con este síndrome. Pasar ciertos síntomas cuando uno retorna es normal la primera, segunda semana. Cuando ya tienes un mes de haberte incorporado y sigue el síndrome, tú dices, ya va, esto ya no es esto. Es que lo tienes concomitante con otras cosas que no te están dejando. ¿Y estaríamos allí en presencia de qué patología, por ejemplo? Habría que ver qué es lo otro. O sea, tienes a la persona en un proceso, a lo mejor, depresivo. Pero la depresión no es el síndrome post-vacacional. Se está notando allí, pero hay otros factores que te están llevando, por ejemplo, a tener depresión. O podría ser un cuadro de estrés crónico, quizás. También. Puede ser un cuadro de estrés crónico. O sea, lo voy a decir, varían varias cosas. Pero que no solamente asociaba, como dice Marina, a la situación post-vacacional, sino estamos hablando que era una sintomatología de base que estaba presente antes. Recordamos que estamos en compañía del presidente y la vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva, quienes nos están ayudando un poco a comprender todo lo que gira en torno a esta situación bien puntual, que pareciera que cada vez es más recurrente o más frecuente entre la población. ¿Se pudiera decir, César, que cualquier persona en algún punto de su vida pudiera llegar a padecer de síndrome post-vacacional? Sí, por supuesto. Cualquier persona está sujeta a tener situaciones, como decía Marina, similares al duelo. Cualquier persona es propensa a sufrir cualquier tipo de, vamos a llamarlo, desarreglo, desajuste, porque es lo normal. O sea, eso es parte del menú de la vida. El punto no está en tanto si lo puedes padecer o no, que de alguna manera es posible. El punto está en darte cuenta que eso va a suceder, entre las cosas que inclusive se recomienda, Marina lo que ha comentado era reintégrate en vez de un poco después, un poco antes. Porque si te reintegra un poco después, probablemente ya la gente ya está en pleno funcionamiento, ya ha calentado motores, por decirlo de alguna manera, y tú realmente llegas a sobreexigir a un organismo que ha estado, vamos a llamar teóricamente reposo, porque todos sabemos que las vacaciones no necesariamente son reposo. No necesariamente son reposo. Y sobre todo cuando las personas dicen, mira, tengo que aprovechar hasta mi último día de vacaciones. Y ese domingo llegaste a las 6 de la tarde, 7 de la noche de la playa, y te tocó pararte a las 4 de la mañana del día siguiente a retomar esa rutina de trabajo. ¿Eso pudiera hacernos más vulnerables, Marina, para sufrir o padecer este síndrome post-vacacional? Claro, mira, realmente es así. O sea, mientras menos te puedes anticipar y preparar, pues con más razón tendrás el padecimiento de ciertos síntomas del síndrome, ¿no? Ahora, también hay un legado a cada quien es dueño de su vida, de sus decisiones. Y cada cuerpo reacciona de forma diferente. Cada cuerpo reacciona. Entonces, el conocimiento de lo personal, de mi equipo, de mi familia, del estrés que yo soy capaz de soportar es importantísimo. Nuestro trabajo es que la gente se conozca, que la gente conozca el perfil de las cosas que le cuestan, pero también el perfil de su fortaleza, lo que puede aportar, el ritmo personal para reincorporarse. Hay personas que asombrosamente el primer día de trabajo, pues, logran cumplir con toda la rutina, logran acostarse a la hora que quieren, pueden meter algo de ejercicio porque siempre lo han hecho así, pero el que sabe, que le cuesta un poco más. Y, además, también lo que te decía, hay diferencias individuales en cuál es tu nivel de estrés, ¿ok? Antes y durante las vacaciones. ¿Cuáles son las satisfacciones que el trabajo te produce? ¿Cuáles son las relaciones importantes que tú retomas cuando vas a trabajar con tus compañeros de trabajo? O sea, ¿qué significa el trabajo para ti? ¿O qué significa el volver a la rutina para ti? Hay personas que desean empezar a trabajar o hay jóvenes o niños que desean empezar el colegio porque la rutina que está dentro del colegio, porque tiene buena relación con sus compañeros y con sus profesores, porque las clases de fútbol son muy importantes, entonces no las pudo hacer durante vacaciones. O sea, es una cosa muy personal y ahí el acompañamiento es a que cada quien diga cómo está viviendo ese síndrome, cómo lo está manejando y cómo lo está aceptando. Además, si yo acepto que yo la primera semana voy a ser más lenta, lo acepto, lo hago consciente, lo comunico y planifico mi vida en base a lo fuerte del trabajo, las reuniones, todo va a ser la segunda semana. Si yo puedo desde el primer día activarme y yo soy productiva y mi familia y yo cuento con eso, yo llego y me activo. El problema es cuando desconozco, cuando me agarra de sorpresa, cuando empiezo a quedar mal con otras personas, cuando eso entonces me empieza a generar estrés a mí que vengo de las vacaciones y al segundo día ya estoy estresado. Entonces, bueno, perdí todas las vacaciones porque no me pude anticipar, porque no tengo suficiente autoconocimiento, porque no nos hemos puesto de acuerdo el equipo en que vamos a hacer para manejar esto. Entonces, llevar a la conciencia y discutir las cosas que nos hacen sentir mal o que nos producen estrés o ansiedad es importantísimo porque eso ya es parte de la solución. ¿Cuáles son los síntomas de este síndrome post-vacacional? ¿Cómo podemos identificarlo y decir, mira, yo como que estoy padeciéndolo? Sí, bueno, la bibliografía lo que indica es que hay irritabilidad, hay en algunos casos una fatiga desproporcionada, insomnio, por supuesto, en las horas que a la persona le toca dormir, cansancio, un cansancio desproporcionado para la actividad que se realiza, una falta de coordinación en cuanto a los manejos de los tiempos, es lo normal, realmente es lo usual que sucede en estos casos. Ahora, en el caso emocional, ¿qué cambios se pueden gestar en la persona específicamente? Mira, en el tema emocional, como te decía, cuando tienes mucho tiempo para ti, para relacionarte, para cuidarte, para hacer aquellas cosas que realmente te producen grandes niveles de bienestar y las tienes que dejar muy abruptamente, pues la añoranza y el antes estaba mejor y ahora no estoy tan bien, empiezan a ser recurrentes. Pero, insisto mucho, cuando en tu rutina cotidiana hay elementos positivos que sabes valorar, añoras menos y te adaptas más fácil. Entonces, tú tienes que estar muy claro en cuáles son tus fuentes de bienestar cuando estás en un periodo de reposo y en un periodo en el cual puedes abarcar todo tu tiempo para ocuparte de ti y cuando estás en un periodo de rutina donde los compañeros de trabajo son bienestar, las posibilidades de interacción son bienestar, el poder tener rutinas de ejercicio porque las tienes metidas dentro de tu ámbito laboral y no en las vacaciones también son positivos. O sea, ¿cuáles son aquellos aspectos ahí? Discutirlos, valorarlos, llevarlos a la conciencia y apreciarlos. Además, ese es el norte de la psicología positiva. Si sabes reconocer los espacios que te producen emociones positivas y bienestar, tú tienes un poco más de control sobre tu bienestar porque los reconoces diariamente y lidias mejor con aquellos que te producen incertidumbre, dificultad, escasez, porque no estás reiterando nada más lo negativo, sino dándole prioridad a reconocer lo positivo que te ayude a poner en un justo lugar lo que realmente no está funcionando. Ahora, hay personas, César, que dicen que septiembre es como un lunes muy largo, pero estamos en enero y venimos de pasar una temporada o una época navideña en la que además compartimos muchísimo con nuestra familia. Hay personas que quizás se fueron hace ya mucho tiempo del país y que vienen justamente en navidades y nos reencontramos y es un momento muy bonito. Llega enero y cada quien se tiene que ir para su casa, tiene que retomar, digamos, la soledad hasta cierto punto o su vida normal, por decirlo así. Y hay esos anhelos de cuándo volveré a ver a mi familia, toda unida, toda completa, recordar todo lo que se vivió en las fechas especiales, 24-31. ¿Eso pudiera también hacer mella o ser un factor motivante de esa aparición de un síndrome post-vacacional? Mira, sin lugar a dudas, sin embargo, insistimos. Hay un tema que es la creación del bienestar. En psicología positiva se habla mucho del saboreo. El saboreo no es otra cosa que vivir, saborear tal cual, como saboreamos comida o algo así en el momento. Y también el saboreo implica el saboreo previo y el saboreo posterior. Eso significa, si bien es cierto que sabes que en una época en particular del año vas a tener la posibilidad de reunirte con esas personas que quieres, que estimas, que sabes que la ves en pocos momentos, bueno, o en pocos momentos disfruta el tiempo previo de preparación para esa semana, esos 15 días que estén allí. Y disfruta también el momento en el cual están ahí. También disfruta la posibilidad de recordar, de vivir, de volver a vivir con las personas que en ese momento, bueno, toman o retoman su vida cotidiana. Entonces, de alguna manera es enfocarse en, insistimos, uno es responsable, cada uno de nosotros es responsable sobre la planificación de nuestro bienestar. Sabemos que, por supuesto, da mucho, utilizar un término muy coloquial, mucho guayabo, cuando las personas se van, o sea, cuando ocurre esto, que inclusive a veces no estamos hablando de muy lejos, estamos hablando de personas que se van a Maracaibo, a Barguicimeto o a alguna de estas partes. Sin embargo, tenemos que aprender también a vivir la vida de una manera positiva. Esto es preparando sanamente qué vamos a hacer durante esas fechas, disfrutando en el momento lo que tenemos con esas personas cerca, y posteriormente también disfrutar los recuerdos, el contacto que vamos a tener después y preparar quién sabe si el próximo encuentro. Ahora, estamos hablando muy bien todo en la teoría, pero vamos a ver qué pasa en la práctica. ¿Qué significa para las personas retomar el trabajo luego de unas vacaciones? Allí lo tienen. Me siento alegre, ya que en víspera de lo que ha pasado en el país, bueno, seguimos con buena disposición de seguir adelante y enfrentar los nuevos retos que nos pone la vida. Mismo de todos los días, en la batalla. Me siento bien, un poco estresado, al trajín de nuevo del día al día, ya que la situación económica del país como que sale de la realidad, entra a la realidad y sale de la fantasía, ya que viene desde las vacaciones relajado al estrés de la ciudad de nuevo. Interesante esa respuesta, sin lugar a dudas. Decíamos que este síndrome postvacacional suele durar de una a dos semanas y que cuando se prolonga, pues ya hay que estar bien atentos y acudir a un especialista. En este caso, ¿pudiera ser un psicólogo o que otro especialista pudiera vernos? Bueno, los psicólogos justamente atendemos todas las dificultades comportamentales que ocurren en la cotidianidad. Una situación de divorcio, una situación de ansiedad particular, una situación de un cambio abrupto. Esa es la especialidad de los psicólogos, justamente manejar esto. Quería retomar la intervención del muchacho, que es una intervención muy ecuánima y muy clara. Siento alegría, pero estrés. La vida es una combinación de elementos positivos y negativos, y el cómo yo lo sepa balancear y manejar e incluso ciertos niveles de estrés. Cuando tienes que retomar algo o enfrentar una tarea nueva son positivos porque el estrés te activa. Me activa, me tengo que volver a levantar temprano, tengo que volver a responder, tengo que llegar a tal hora, tengo que volver a montar en el autobús, tengo que volver a economizar porque lo que tengo es esta cantidad de dinero diario, tengo que estar pendiente de la compra, de lo que tengo que hacer para conseguir. O sea, el activarse y tener ciertos niveles de estrés, pero manejarlos como parte de la normalidad, insisto, fue magistral la definición que dio el muchacho. Me siento contento, pero estresado por volver al estrés de antes, porque tengo que volver a cumplir nuevamente responsabilidades que sí puedo con ellas, pero que me van a implicar esfuerzo. Entonces, esa es la valoración de la vida para que las cosas no se conviertan en síndroma. Sentir que necesito un esfuerzo, pero que yo sí puedo con eso. Que a lo mejor voy a tener que pedir ayuda, que a lo mejor me va a tener que llevar tiempo, pero es parte de la normalidad. Eso es la mejor manera de hacer. Ok. Hay otra situación que hay que poner también en la mesa, en la conversación. Estamos en una situación, sobre todo social en nuestro país, que genera muchísima incertidumbre en las personas. Es decir, no es solo el hecho de que llegué de vacaciones el día anterior a mi casa y al día siguiente ya me tengo que reincorporar a la rutina de trabajo, no me dio tiempo para planificarme en absolutamente nada. Y bueno, tengo que ir al trabajo y retomar todo poco a poco. A esto se le suma la situación de que llegas al trabajo, tratas de verte a futuro en ese trabajo y no sabes, tienes una gran incertidumbre porque probablemente la empresa esté pasando por una mala situación, no sabes en qué momento te puedan despedir por un recorte de personal. O sencillamente sabes que en algún punto de ese año te pudiera tocar dejar ese trabajo para comenzar a realizar otras actividades independientes que te den mayor dinero, mayores ingresos para mantener a la familia. ¿Cómo plantearse un nuevo año o un regreso a la rutina laboral bajo ese escenario o frente a ese escenario? Sí, la incertidumbre es uno de los principales miedos del ser humano. Todo el mundo quiere saber qué va a pasar en el futuro y el futuro realmente es incierto. Eso es algo que uno tiene que asumir. Y mi abuelita decía que nadie se envuelve en la víspera. Eso significa por mucho que tú temas que te van, por ejemplo, te van a despedir o la empresa que va a estar no va a continuar, esas son cosas que realmente están en un futuro que no existe. Lo que se recomienda es trabajar lo que, inclusive Martin Seliman, que es el padre de la psicología positiva, habla de manejar un optimismo de alguna manera aprendido, un optimismo inteligente. Es evaluar la adversidad que se nos presenta y ver realmente qué tan adversa es en cuanto a las cosas que yo puedo manejar. Hay cosas que yo no puedo controlar. O sea, por ejemplo, yo estoy en una organización, yo no puedo controlar que vaya a esa organización cerrar o no. Lo que sí puedo controlar es cuál va a ser mi actitud, cuál va a ser mis actividades, que cómo lo voy a afrontar yo. Definitivamente no hay nadie que te pueda garantizar absolutamente nada en este mundo, ni en Venezuela ni en ninguna de otra parte del mundo. Y eso es porque el mundo cada vez es más incierto, más complejo y simplemente el tema no está en lo que vaya a pasar, sino en lo que está pasando en este momento. ¿Qué cosas puedo hacer yo para que proactivamente afrontar sanamente una actividad laboral, una actividad de cualquier otro tipo? ¿Cómo debe llevarse entonces esa transición para evitar el síndrome post-vacacional? ¿Qué debemos recordar allí? Sí, hay un tema bien importante que uno de los tweets lo revelaron, que era algo así como tener vacaciones trimestrales o algo por el estilo, o dos etapas de vacaciones. Lo que se recomienda es no centrar todo el descanso en un solo periodo al año, que implica ese mes o esos 15 días que la gente usualmente tiene, sino por el contrario que sean desconexiones semanales. ¿A qué me refiero? No es que obviamente uno va a tomar las vacaciones fuera de su casa todos los días de la semana, porque no es posible por traslado. Pero sí que tengamos posibilidades o actividades que nos desconecten diariamente o semanalmente de las actividades rutinarias. ¿Esto qué es? Ahora todo el mundo está haciendo o yoga o pilates, o está metido en un grupo de estudio. Nosotros estamos metido en un grupo de escribidores. María Elena está metida en un grupo de lectura, donde se hablan cosas enfocadas a eso y que implica bienestar. Hay personas que inclusive tienen algún deporte que practican todos los días o dos veces a la semana. O sea, situaciones de recreación y bienestar, no solamente una vez al año, sino por el contrario, semanalmente e inclusive diariamente. ¿Por qué eso es tan importante? Porque hace que, de alguna manera, el cuerpo se recupere. ¿Qué es lo que sucede? La mayoría de la gente lo que revela es que cuando vuelve de vacaciones, tiene el mismo trabajo que dejó antes de irse de vacaciones, tiene, de alguna manera, disfrutó mucho de la actividad al tiempo, que estuvo de descanso, pero cuando regresa, ese estrés vuelve a aparecer. Sin embargo, eso no permite recuperarse la persona de ese cansancio que estuvo durante el año. Sin embargo, si esa persona aprende a desconectarse de esa actividad y desconectarse sanamente, ¿no? De esa actividad, este, tres veces por semana, este, búscate ir a un teatro, ir a un cine, tener una actividad, este, deportiva o una actividad donde se congregue otro grupo de gente con los mismos intereses, hace que tú, la persona se agote menos. Te despegue. Te despegue y se agote menos, tanto física como mentalmente. Una de las cosas más difíciles de recuperar en esto de retomar la rutina es el ritmo con el que hacemos las cosas, porque sí las podemos hacer, pero de repente terminamos dos, tres horas más tarde que antes de irnos a vacaciones. ¿Cómo recuperar ese ritmo? ¿Qué recomendaciones surgen allí? Como te decía, es el tema de retomar cualquier cosa, que siempre ha implicado una pérdida de algo que me daba, es difícil, ¿no? Entonces, entender las cosas como un proceso, o sea, empezar a una recuperación paulatina, ¿ok? Yo era una persona que hacía ejercicios cuatro veces a la semana, una semana voy a hacer dos, la semana que viene hago tres, después hago cuatro. Yo normalmente, ¿ok?, leía y utilizaba, o iba para el cine una o dos veces, ahora hago una o dos. O sea, es un tema de lo paulatino hasta volver a lo que hacía antes, que era, hay una cosa muy importante que trabajamos en psicología positiva, que tener bienestar implica ocuparse de uno mismo en cuatro esferas, que suena fácil, pero es difícil. En la esfera de lo físico, ¿cómo tengo mi cuerpo físico bien cuidado? En lo psicológico, las cosas que me gustan, que me hago, cómo me relaciono con nosotros, en todo lo que tiene que ver con mi esfera social, cómo vuelvo a retomar todas mis relaciones y la manera en que me ocupaba yo, los otros se ocupaban de mí, y en la esfera espiritual, ¿ok? ¿Quién soy yo que lo puedo retomar? O con algún tipo de meditación, de yoga, o si soy religioso con la religión. Las personas necesitan estar bien en esos cuatro ámbitos, en lo físico, en lo psicológico, en lo social o en lo espiritual. Y si uno tiene establecidas rutinas para cuidar, cada una de ellas es muy importante. En lo físico, ¿cómo está mi sueño? ¿Cómo está mi alimentación? ¿Cómo están mis posibilidades de cuido en cuanto a hábitos de peso, talla, ejercitación? Eso todo es el cuidado de lo físico. Después está lo psicológico. ¿Qué hago? ¿Qué autoconcepto tengo? ¿Cómo me valoro? ¿Cómo me valoro yo a mis compañeros, a mi trabajo? Después está lo social, mis relaciones. ¿Cómo cuido mis relaciones con mi familia, con mis compañeros de trabajo, con personas que estudiaron conmigo hace mucho tiempo y tenemos una pequeña red que dos o tres veces al año nos reunimos. Y después lo espiritual, como te digo, es cómo me retomo a mis rutinas, que son, bueno, rezos, meditaciones, etcétera, etcétera, que me pego. Entonces, cuando una persona logra volver a meter, porque todas esas son fuentes de bienestar, las fuentes de bienestar te hacen que en la rutina cotidiana tú puedas estar bien. Porque la vacación es algo muy intenso y que además debe ocurrir por salud nada más cada cierto tiempo. Tú tienes que tener, como decía César, en tu rutina pequeñas fuentes de bienestar que cuides mucho. Así es. Eso es lo que te va a permitir hacer la transición. En el plano físico, además, hay recomendaciones bien puntuales. Ya se ha hablado muchísimo y se ha investigado y se dio con que definitivamente el ejercicio físico puede ayudar a enfrentar ese proceso de adaptación o readaptación a nuestras rutinas. ¿Por qué? Vamos a ver qué nos dice el entrenador personal, Thomas Drever, acerca de este punto. Luego de un receso vacacional, es muy importante reincorporarnos a nuestras actividades cotidianas de forma saludable. Por ejemplo, la hidratación. Muy importante ingerir entre 8 a 12 vasos de agua al día. Esto para que el cuerpo se vaya desintoxicando y te sientas bien hidratado a la hora de reincorporarte a tus rutinas de ejercicio. La rutina de ejercicio en sí debe ser de una duración menor a la que estabas haciendo, por ejemplo, antes de irte de vacaciones. Los estiramientos también son muy importantes para ti para que puedas reducir el riesgo de lesión. No olvides, después de cada rutina de ejercicio, realizar una buena sesión de estiramiento. Es muy importante para reducir el riesgo de lesiones. Es muy importante también que vuelvas a tus hábitos alimenticios normales. Es decir, si en vacaciones te levantabas a las 12 del mediodía y te saltabas el desayuno, por ejemplo, seguramente nos pasó a muchos de nosotros, es importante que madrugues, hagas tu desayuno, hagas tu merienda, almuerces, hagas nuevamente una merienda y luego la cena. No saltearse ninguna comida. Es tan importante como ir al gimnasio. Uno de los errores fundamentales al retomar las actividades físicas es querer hacer las sesiones muy intensas. Vamos a respetar el proceso biológico de adaptación del organismo y empezar de menos a más. Cuando estés en tu sesión de entrenamiento, busques trabajar muchos planos musculares de forma de que no aísles ningún músculo y puedas tener un mejor rendimiento al final de la sesión. Estos ejercicios se pueden llamar de alguna u otra manera ejercicios funcionales. Son muy recomendados para cuando estás reincorporándote a tu vida cotidiana. La actividad física, además, y que me corrijan acá los especialistas, ayuda a generar endorfinas que son muchas veces las responsables de esa felicidad o ese estado de bienestar que puede sentir una persona y que lo ayuda al final del día a combatir el estrés que tanto nos agobia por tener que retomar todas esas tareas. ¿Es así, César? Sin lugar a dudas, no hay... O sea, las endorfinas y otras hormonas que contribuyen a ese bienestar hay que estimularlas mediante el ejercicio. Y las recomendaciones que aparece el entrenador que menciona allí yo creo que son muy válidas para, inclusive, hacer recomendaciones bien interesantes como el tema de las comidas. El retomar la rutina. La rutina no tiene que ser mala. La rutina en sí mismo lo que hace que agrupemos ciertas cosas, ciertas costumbres, ciertos hábitos y que muchos de esos hábitos la idea es que sean saludables. Uno de ellos es la alimentación, otro de ellos, por supuesto, es el ejercicio físico, la actividad física. En resumen, ya para ir finalizando muy puntualmente, ¿qué es lo más importante a tener en cuenta para prevenir el síndrome post-vacacional? Y una vez que se presenta, ¿qué debemos hacer? Bueno, el autoconocimiento, te decía, conocer mi ritmo, conocer qué me hace falta a mí y cómo puedo yo ir incorporando progresivamente, ¿ok? Y después, el tema, voy a retomar el tema del ejercicio físico en forma paulatina que nos produce esas endorfinas y también retomar aquellas actividades que me hacen sentir muy bien porque tales actividades de mi trabajo, porque encontrarme con tales personas y volver, produce otra hormona que se llama oxitocina, que es la hormona de la felicidad y es una hormona que me permite incluso fortalecer mi sistema inmunológico para contraer menos enfermedades. Entonces, si hago ejercicio que me produce endorfina y retomo cosas que me dan grandes niveles de bienestar porque soy muy bueno en ellas y porque las hago muy bien y produzco oxitocina, estoy reforzando mi organismo, ¿ok? Para volver nuevamente a la rutina progresivamente, pero estar con las defensas más altas, Una cosa importantísima es enfocarse hacia el bienestar. O sea, si nos enfocamos hacia todo lo que vamos a perder cuando retomemos la actividad laboral, eso por supuesto va a causar mucho más estrés, mucho más molestia. Bueno, enfocarse más bien en lo que tengo, en todo lo que tengo y que voy a retomar una vez que reinice la actividad laboral y la rutina diaria, todo lo que tengo y que voy a retomar y planificarse, planificarse. Uno sabe que el día que va a retomar actividades es bueno simplemente ir paulatinamente como en el ejercicio retomando esa actividad hasta tener un nivel óptimo de funcionamiento. Tenemos ya que despedirlos por la mañana de hoy, pero a quienes estén más interesados en conocer de ustedes un poco más respecto a este tema, dónde pueden contactarlos, a dónde pueden dirigirse. Fíjate, somos la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva, tenemos un Twitter que es arroba sovepos con B pequeña y con doble P, tenemos una página web donde constantemente estamos dando cursos, talleres, tenemos este año un año importante porque es el año de nuestro cuarto congreso de Psicología Positiva, es el 2 de junio en la Universidad Metropolitana, sacamos nuestro cuarto libro de recomendaciones generales de cómo tener bienestar, también lo vamos a hacer este año, entonces es un año que queremos que nos sigan mucho para que les demos ideas constantes de cómo enfocarse, como decía César, en promover el bienestar para estar lo mejor posible y lidiar con aquellos acontecimientos difíciles que también nos fortalecen si nos anticipamos y sabemos resolver. y si quiere escribirnos en el correo electrónico sv, v pequeña, psicología positiva punto com, pero esa es la página web, el correo sv, psicología positiva arroba gmail punto com. día de trabajo luego de sus vacaciones va a rendir tal cual lo hizo el último día antes de irse a este periodo de receso. Aprenda a escuchar, a entender su organismo y sea paciente. Pronto va a recuperar ese ritmo que usted tanto anhela y que tanto lo caracteriza. Nosotros también hemos preparado nuestras recomendaciones y vamos a verlas a través del siguiente material. Programa tu regreso con tiempo. No cometas el error de regresar de tus vacaciones el día anterior a tu vuelta al trabajo. Tómate al menos un par de días para retomar tus rutinas y ordenarlos en seres y recuerdos que has traído de tus vacaciones. Aborda tus actividades laborales progresivamente. Dedica un tiempo a analizar qué tareas tienes que hacer. Prioriza las más importantes y urgentes y comienza por las más sencillas y placenteras. Respeta las horas de sueño. Aunque en tus vacaciones te hayas podido trasnochar y dormir de más o de menos es importante que regularices tus ritmos de sueño. Modela el consumo de alcohol y cafeína. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central que puede agravar los síntomas de apatía, depresión y astenia provocados por el síndrome posvacacional. El café y las bebidas con cafeína por su parte agudizan los síntomas de estrés. Haz deporte. Además de ayudarnos a liberar endorfinas, unas pequeñas proteínas responsables de hacernos sentir felices, optimistas y relajados, el deporte hace posible que nuestra mente se libere del estrés. Organiza tu tiempo y diviértete. Del mismo modo que empleas un tiempo al día a trabajar, asegúrate de dedicar un tiempo también para ti mismo y las cosas que te gustan. Ten paciencia. El síndrome posvacacional es pasajero. Una vez que te hayas encarrilado en tu rutina, los síntomas desaparecerán. Es cuestión de actitud y de tiempo. La pregunta fue ¿cómo cree usted que pudiéramos evitar el síndrome posvacacional? Y la mejor respuesta en consenso de nuestro equipo de producción la dio un médico cardiólogo que nos dice por acá soluciones posvacaciones. Todo depende de que si lo que haces te gusta y tienes un equilibrio. Lo positivo te atrae y te anima. En muchísimas ocasiones hacemos cosas que nos gustan y quizás las personas con quienes estamos compartiendo en ese espacio laboral no son de nuestro agrado o no nos llevamos bien con ellos. Recordemos una cosa. Quizás a ellos no los podemos cambiar pero sí podemos modificar la forma como nosotros estamos percibiendo y actuando frente a esa situación para que esa circunstancia no nos afecte y no nos estrese. Yo con esto me despido. Recuerden como siempre amigos que el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que de el problema. Recuerden también que toda nuestra información y programación pueden verla una vez más a través de los canales de Globovisión en YouTube y Daily Motion. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!